Bienvenidos a Jans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Tenemos noticias nuevas, ya han saltado por las redes, los que me seguís en Twitter pues ya lo hemos tuiteado por ahí, pero hoy vamos a hablar de forma un poquito muy extensa de todo lo nuevo que se va a venir a Dragon Ball Sparking Zero. Y la verdad es que han sacado bastante contenido que vamos a analizar y vamos a ver aquí en el canal. Además, ahora mismo estamos en transición de cambiarnos de PC, de ordenador, con lo cual estos días a lo mejor tenéis un contenido un poquito menos intenso. Seguimos haciendo directos viernes, sábado y domingo en el canal secundario que tenéis en la descripción, pero sí que es verdad que estoy subiendo menos vídeos porque estamos haciendo esa transición de cambio de PC y creo que, bueno, pues os puede gustar bastante. Bienvenidos al canal, gente. Bienvenidos a Dragon Ball Sparking Zero. Bien, chicos, lo primero que todo es que os voy a enseñar las capturas que se han filtrado en la revista de la V-Jump. En esta captura de aquí, ¿vale?, vemos el poder de Hit. Antes de comenzar y explicaros y enseñaros estas capturas, en alta definición me gustaría decir una cosa y es que ya sabéis que se filtró un tráiler. Nosotros no somos quienes sacamos información original, oficial de Dragon Ball Sparking Zero. Todo esto que estamos hablando últimamente, si es algo oficial, yo os lo comento, pero si no es oficial, simplemente se ha filtrado, ¿vale? Y nosotros los invitamos a dar información. Eso quiero que quede claro. Esto es oficial. Tenemos una imagen de Hit. Ya sabéis que hablaron de que iban a sacar un tráiler, que iban a... íbamos a ver a Jiren contra Goku, íbamos a ver a Goku Ultra Instinto, íbamos a ver a Jiren. Bueno, pues ya veremos ese tráiler que, por el tipo de imágenes y de capturas que hay en esta revista, ¿vale?, el tráiler está al caer. Eso sí que era verdad, pero después del fallecimiento de Akira Toriyama no se pudo hacer efectivo ese tráiler de Dragon Ball Sparking Zero debido a que falleció el creador de la saga de Dragon Ball. Entonces es imposible el poder realizar este tráiler y han decidido posponerlo. Pero han sacado información. Una página donde habla de la velocidad, donde tenemos a Hit como personaje principal en esta hoja. Y tenemos la primera captura donde Hit le está asestando un golpe a lo que viene siendo Kefla, ¿vale? ¿Kefla o Kale o Kaulifla? No lo veo muy bien. Super Saiyan Legendary. No lo veo muy bien desde aquí, ¿vale? Luego tenemos otras dos capturas, no están traducidas, donde sale Vegetta y Goku en las posiciones iniciales de la batalla de Dragon Ball Z, la saga de los Saiyans, ¿vale? Luego abajo tenemos a Barter realizando, bueno, supongo que será el volcán ese azul que había en Dragon Ball, la tormenta azul que había en Shinoverse Shinoverse 2. A la izquierda tenemos a Kakunsa. Hemos de decir que los gráficos se ven muy bien. Luego me ha llamado bastante la atención que tenemos a Dispo y a Tarangs, a Super Saiyan. Super, que es el Trunks que sale de la Cámara del Tiempo y lucha con Super Vegetta. Un personaje que es bastante característico en Dragon Ball Sparking, ya que estamos haciendo la serie de Sparking, que no está cancelada. La vamos a pasar a la página principal de YouTube. Ya sabéis que uno de los personajes que llaman bastante la atención en ese juego es Super Vegetta y Super Trunks, ¿no? En la saga del Androides, en la saga de Cell. Y luego tenemos a lo que viene siendo un ataque combinado de Heise y Barter contra Topo. Me ha gustado bastante todo esto. Yo creo, lógicamente, después de esto, después de ver esto, yo creo que el tráiler se va a centrar en, como estamos viendo, en todo esto de aquí, ¿no? El tráiler se va a centrar en esto, por supuestísimo. Es decir, no me cabe la menor duda de que el tráiler va a tratar sobre estas páginas que estamos viendo de la Vjam, pero quería analizarlas con todos vosotros. Pero tranquilos, porque hay más. Hay más páginas, ¿vale? Os voy a enseñar la siguiente página. La vamos a mover, la vamos a poner aquí. Actualmente tenéis un evento en Xenoverse 2. Acordaros, ¿vale? Aquí tenemos a Broly. Aquí tenemos a Broly. Y aquí, ¿vale? Tenemos el poder, Speed vs Power, que es la hoja de la Vjamp. Tenemos a Broly. Ya sabéis que Broly tiene bastante poder. Tenemos una imagen de Nappa haciendo tormenta gigante. Luego a la derecha tenemos una explosión, parece ser, de Broly. Luego tenemos a Barter. Aquí continúa Barter contra... Eso sí que parece el Tornado Azul este, ¿vale? Contra Topo. Tenemos otra vez a Kale, Kaulifla. No se ve muy bien otra vez. Parece Kefla. Ahora mismo en esa posición parece Kefla, ¿vale? Con la habilidad especial de Kefla. En el centro tenemos a Super Trunks. Este personaje me encanta y con el pelo también. Tenemos a Master Rossi. Que Master Rossi se ve muy, pero que muy, pero que muy bien. Y luego abajo, lo mismo que en el tráiler. Ciertas características del señor Son Goku vs Vegeta. Yo creo que en el siguiente tráiler podría volver a salir Goku vs Vegeta. Aquí no vemos nada relacionado, como dijeron, de Gohan definitivo. Ni nada de eso aproximadamente. Pero son dos páginas de la Vjamp que la verdad es que llaman bastante la atención. Las vamos a poner aquí porque me han parecido bastante interesantes. Y por supuesto que se tienen que comentar en el canal de videojuegos de Dragon Ball. Eso por supuestísimo. Tenemos ahí las dos páginas. Se ven en HD. Speed. Power. No hay ninguna fecha todavía de lanzamiento del Sparking Zero. Pero ya empezarán a sacar, supongo, dentro de muy poco. Después de que pase la salida del Dragon Ball Xenoverse 2 para PS5. Supongo que empezarán a sacar diferentes versiones. Algún tipo de contenido especial o diferentes versiones deluxe, coleccionista o algo así. Este juego tiene que tener una versión coleccionista, sin duda. Y a ver la figura que nos muestran. Porque este juego es la caña. Lo va a petar. Es el mayor proyecto de Bandai. El mayor proyecto de videojuego de Dragon Ball. Y este juego va, literal, a petarlo. Es decir, yo no sé vosotros, gente. Pero este juego lo va a petar muchísimo. Y nosotros estaremos aquí para ofreceros todo este contenido. Que es tremendamente, como ya os digo, espectacular. Y es tremendamente increíble ver esto en Dragon Ball Xenoverse 2. Para mí es una auténtica barbaridad. Una auténtica locura. Se ve muy bien. Y si hay algún detalle que se puede apreciar en algún siguiente video. Pues bueno, lo veríamos. Y lo comentaríamos. De momento, Speed vs Power. Pinta bastante bien. Y todo lo que estamos viendo de Dragon Ball Sparking Zero. Para mí está pintando muy, pero que muy bien. Veremos a ver con qué nos sorprenden. Pero bueno, esta es la información de hoy. Lo tenéis en redes. Me podéis seguir en redes sociales. Que lo tenéis todo en la descripción. Canal secundario oficial. También en la descripción. Espero que el video os haya gustado. Podéis darle al botón de like. Suscribiros. Y como siempre, activar la campanita para más. Y nosotros, Saiyans, nos vemos como siempre en un nuevo video aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.